Vamos a hacer ahora otro ejercicio sobre listas, en este caso va a ser el ejercicio concatenar o concatena, que recibe una lista, R1, otra segunda lista, R2 y en el resultado, en R, vamos a tener la concatenación de las dos. Esto va a ser un comentario y esto será cierto cuando R unifica con una lista. Que contiene los elementos de L1 seguidos por los elementos de L2 en el mismo orden. Bien, volvemos a escribir el principio de inducción. El primer elemento es cierto y el segundo, si, N-1 es verdad, entonces N también va a ser. Bien, en este caso, al tener dos listas, puedo hacerlo de dos formas. O bien, que el caso base, la primera lista esté vacía, o bien que el caso base sea la segunda lista la que esté vacía. Puedo elegir una forma u otra, dependiendo de, bueno, dependiendo de cómo lo implemente, si elijo esta como esta vacía o esta como esta vacía, la implementación va a ser un poco distinta, pero el resultado debería ser igual. En principio, vamos a intentar hacerlo utilizando la primera lista vacía, a ver qué sucede. Primera lista vacía, entonces, con catena, una lista vacía y L2, el resultado va a ser, la primera lista vacía será L2. L2, añade una lista vacía al principio. Bien, vamos a intentar hacer ahora el caso recursivo. Con catena, va a ser la primera lista la que voy a intentar reducir. Y la segunda queda exactamente igual. Bien, esto igual que antes, dejamos roto para el final. Y ahora concatenamos el resto con L2. Si esto es verdad, en R tendré la concatenación de el resto y la segunda lista. ¿Qué le falta a esta R para ser la lista completa? Lo único que nos faltaría será añadir la cabeza al principio. Y ya tenemos el predicado completo. L2. Y ya tenemos el Qu Le cherish